Buenos días, estos son los titulares de El Opinadero, la principal plataforma de opinión del Eje Cafetero para hoy martes 22 de agosto. Mancuso, por Orlando Parra. No le pararon bolas a la gobernación de Caldas, dice desde Manizales, Cristian Camilo Zuluaga. Tenemos un columnista invitado, Luis Fernando Restrepo Vélez, con su columna titulada Nubarrones de dictadura. Y finalmente, 5 y 9, al final aquí no pasa nada, dice Olga Caro. Que tengan un buen comienzo de semana y recuerden, todos cabemos aquí.